Vamos a ver, a invitar, a lamento amor Vamos a escribir un beso, una canción Y a tener nosotros, y vivamos en el momento En el amor de la vida, solo te pido En el amor de la vida, tú y el camino se amaré Y a tener nosotros, y vivamos en el momento En el amor de la vida, yo puedo contigo En el amor de la vida, me sentimos y nos queremos Si hasta duelen, quiero estar contigo Muchas veces, no es un amor simple En el amor de la vida, yo puedo contigo Y con la esponja, yo me traje de Dios Mi sentimiento se hizo más sincero Soy poema sin quererlo, odiado Y con tu dedos, tú en el cielo, por ti sueño Y seré tu amor Otra noche, solos, tú y yo Como la de Dios, mi gracia de ti es que no En el amor de la vida, solo te pido ¡Ore a ti! ¡Ore a ti! ¡Ore a ti! ¡Ore a ti! Y un beso en mis ángulos I'm your life, un mundo contigo I'm your life, de sentirnos de los seres Y hasta el cual, el mundo todo está contigo I'm your life, I'm your life, I'm your life I'm your life, I'm your life, I'm your life I'm your life, I'm your life, I'm your life